¡Uh, mar de mi colita! Viejo, no hagas esa cara, poneme mi cremita. Uy, ya me paspé. No, ma, no me pongas algo con olor. Ah, sí, eso sí. Los cinco activos de serocutina actúan con cinco acciones completas. Calmante, anestésica, desinfectante, bactericida y regeneradora. Es la única balada por la Asociación Argentina de Dermatología Pediátrica. Su piel está muy bien, seguí usando serocutina. Serocutina le hace bien a tu piel. ¡Suscríbete al canal!